Gracias de nuevo por recibirnos. Recién estamos analizando un poco la posible relación que tenían en Avila con este hombre, qué es lo que hacía ella en cuanto a los trabajos de limpieza que ayer hablábamos y el dinero que ella pudo haber ido a buscar en su momento. ¿Esto ustedes lo tienen bien en claro o por ahora son versiones? No, en claro que tenía que ir a buscar el dinero ese, sí, porque ella salió diciendo eso. Lo que me acabo de enterar ahora es que la había llevado el moto, entonces la llevó engañada. Claro, que se ve con las cámaras de seguridad ahora. Bueno, ustedes lo están sabiendo de eso y nosotros como familiares no sabemos nada de eso. Bueno, hoy tienen reunión, entiendo, con la fiscal. Hasta ahora yo a mí no me notificaron nada. Ya les van a notificar. Pablo, engañada a ustedes conociéndola a ella, conociéndolo a él, ¿qué piensa que le pudo haber usado como pretexto o engaño para llevarla a esa casa quinta? Y como que tendría un laburo, como él labura ahí siempre ahí, corta pasto ahí, capaz que le habrá dicho que la dueña quería hablar con ella para limpieza, capaz que todos los fines de semana. Si no engañada, mi sobrina no la lleva, no la lleva. Porque ustedes ayer también conocían este dato de que ella iba a pedirle esos mil pesos que le debía, que él le dio 500 y que faltaba 500 más. Y que ahí estaba la exigencia y que ella misma dijo, bueno, ustedes lo reconocieron también, según lo que dijo él, te voy a acusar, te voy a denunciar por abusador, por violador. Exactamente así. Y él mismo me parece que la causa declaró que sí que le debía dinero, ¿no? ¿Por qué por abusador? ¿Por qué por violador? ¿Qué es lo que pasaba con este hombre? ¿Qué es lo que hacía con tu sobrina? ¿Qué se sabe? Bueno, mi sobrina jamás me contó que se abusó de ella, jamás que la tocó, jamás. Pero después vienen las versiones, las versiones de las otras menores, que no quieren hablar, no lo quieren porque los padres no la dejan hablar. No sé por qué, tendrían que hablar los padres también. ¿Qué son esas versiones? Que iban chicas, les compraba zapatillas, ropa, dinero, a cambio no sé de qué, pero les compraba cosas. Bueno, es muy grave esto de, a ver, para traducir, captar menores, para abusar sexualmente, o explotarles sexualmente, es lo que hablamos ayer con ustedes. Y, claro, por miedo evidentemente no quieren hacer la denuncia, pero esto puede estar relacionado directamente con este crimen. Sí, también puede ser, porque eran muy amigas de ellas, mi sobrina, íntimas amigas son. Y no sé si las menores las han llevado a declarar, sé que declararon las menores en comisaría, declararon. Las menores sí, en comisaría declararon. Y, bueno, ayer veíamos al novio de Navila, también menor de edad, muy consternado obviamente en la vereda de enfrente del velatorio, veíamos familiares que tal vez se están enterando de toda esta situación ahora. ¿Ustedes ya sabían de esto de lo que se está hablando puntualmente hoy? ¿De toda esta relación de este hombre que con otra gente, que sometía a los menores de edad? ¿Se están enterando ahora o ya sabían de hace semanas? No, no, nos venimos enterando ahora a partir de lo que está pasando y de lo que pasó. Y una de las policías declara, ah, nosotros sabíamos que acá venían menores. ¿Cuándo fue eso? Y esto fue dos días antes que encontraron a mi sobrina. Entonces, ¿hay un domicilio, una casa que puede tener relación con este hombre y que había menores en ese momento? Sí, una menor de 12 años. ¿Y se comprobó con quién estaba y qué estaban haciendo? No, qué estaban haciendo, pero... La cámara esa de seguridad, el video, que usted ahora toma conocimiento, viendo esa imagen, conociéndola a su sobrina, que recién dijo, seguramente estaba engañada. ¿Ella iba tranquila en ese momento? Si veo el video, le voy a decir, sí o no. Porque yo hasta ahora no lo han mostrado en ningún video. ¿No se lo han mostrado? Hasta ahora no, ni a mí, ni a mi hermano. Y mi hermana ahí le diría si va bien o va engañada. Débora, la mamá de la víctima, pasó ya por todos los estados anímicos, obviamente. A ver, el odio contra las personas que están acusadas, en este caso este hombre, la tristeza, el dolor, de nuevo esa situación violenta en la cual ella estaba en el medio, de la gente que tiraba piedras entre la policía y los manifestantes, tratando de apaciguar, pero después buscando respuestas también. ¿Cómo está hoy ella, un día después de conocer esta lamentable noticia? Un poco más de un día. Y bueno, yo recién fui hasta la casa, a ver si la encontraba, pero no estaba, en este momento no estaba, porque estaba en una reunión con el abogado de ella. Así que no sé, hasta en tu rato, hasta que la vea. ¿Cuántos hijos tiene ella? ¿Cuántos hermanitos tenía Ana Vila? Seis hermanitos.